Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. En el sector conocido como La Porra, en Barranca Bermeja, fue detenido un hombre por parte de la comunidad, el cual al parecer pretendía robar en uno de los establecimientos del sector. La rápida reacción de la comunidad permitió retener a este individuo hasta que llegaran las autoridades al sitio. En otras noticias, la Agencia Colombiana para la Reintegración inicia desde hoy una importante exposición en el Centro Comercial San Silvestre. Estas y otras informaciones serán presentadas aquí en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos. Gerente de la empresa Transan Silvestre, Jorge León, denunció amenazas en su contra por parte de un miembro de la empresa Cochoferes. Los roces serán, según el dirigente, por la elección del nuevo contratista del Convenio del Transporte Escolar para la ciudad. Gerente de la empresa Cochoferes niega amenazas contra el directivo de la empresa San Silvestre. Cochoferes será de nuevo el administrador del Convenio del Transporte Escolar en la ciudad. El Comité Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastres se alista para los simulacros en los próximos días en Barranca Bermeja. El más cerca a realizarse, el 30 de julio, en el Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. En los deportes, Carlos Díaz era beisbolista, pero abandonó ese deporte porque Barranca Bermeja no cuenta con un escenario para entrenar. Se cambió el softball y hoy es uno de los alumnos más aventajados de la Escuela de Lanzadores. Y al cierre, el grupo Yaundé representará a Barranca Bermeja en el Festival Nacional de la Flauta de Millo, en Morroa, Sucre. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. El gerente de la empresa Trasan Silvestre, Jorge León, denunció amenazas en su contra por parte de un miembro de la empresa de Cocho Férez. Los roces se dan, según el dirigente, por la elección del nuevo contratista del Convenio del Transporte Escolar para la ciudad. Según el afectado, todo empezó luego de que él liderara algunas denuncias sobre posibles irregularidades adelantadas por el contratista del Convenio del Transporte Escolar, que tiene a su cargo la empresa Cocho Férez. Me abordó un grupo de personas, aproximadamente unas ocho personas, entre ellas el señor Javier Rodríguez. El señor Javier Rodríguez me dijo que él había liderado el cambio del gerente en Cocho Férez. Él me dijo que si el convenio escolar lo ganaba Cocho Férez, conmigo llegaban hasta las últimas consecuencias. Cabe destacar que en esa ocasión, luego de un proceso que ordenó el alcalde de la ciudad Darío Echeverdi, quien pidió que para la renovación del contrato del servicio de transporte escolar se hiciera democráticamente entre las empresas locales, se han presentado algunos roces, pues el gerente de Trasan Silvestre, Jorge León, afirma y reconoce que votó a favor de la empresa Cocho Férez para que se quedara con el respectivo contrato. Como nosotros hemos tenido unas situaciones, unas diferencias, unas pequeñas diferencias con Cocho Férez, a mediados de los años que han pasado, pues estas diferencias se han profundizado. Entonces, al ver que hay muchas diferencias y el sentir de muchos de los socios aquí de transporte de San Silvestre, pues decidimos mirar la posibilidad de que se pueda cambiar de operador. León se siente intimidado por lo que dijo que en el caso de que le llegue a pasar algo a él o a su familia, señala al implicado como el primer responsable. El señor Javier Rodríguez dañó la tranquilidad y la paz mía y de mi familia. Entonces, quiero decirle al señor Javier Rodríguez que también se la dañó él, porque toda la comunidad de Barrancarme ya sabe que el señor Javier Rodríguez, que trabajó en Cocho Férez, me amenazó a mi familia y a mí. El gerente de la reconocida empresa de la ciudad ya instauró la respectiva denuncia por amenazas en su contra ante la Fiscalía. Por su parte, el gerente de la empresa de transporte público, Cocho Férez, desmintió amenazas contra los directivos de la empresa San Silvestre. Cocho Férez, de nuevo, es el administrador del convenio del transporte escolar. El gerente de la empresa Cocho Férez, Orlando Duarte, ha respondido a las versiones de presuntas amenazas de muerte contra un directivo de la empresa San Silvestre por la administración del convenio de transporte escolar. Nosotros tuvimos conocimiento el día de ayer que teníamos una reunión de las empresas que formamos parte del convenio e íbamos a decidir quién seguía como operador del mismo y conocimos unas denuncias que hizo ahí el señor Jorge Hormiga con relación a unas amenazas que le habían hecho en ese sentido. Luis Rodríguez es un señor que trabajó para Cocho Férez administrando los carros propios de la empresa, no es asociado y los señalamientos que ha hecho el señor Hormiga pues no tienen absolutamente ningún asidero porque Cocho Férez y Orlando Duarte son una empresa y una persona muy seria, con trayectoria y en ningún momento hemos hecho ese tipo de acciones ni mucho menos mandarlas hacer. Duarte ha indicado en las noticias que él mismo le ha reclamado al gerente de San Silvestre por estas indicaciones. Sí, incluso tuvimos una discusión muy álgida porque el señor Hormiga trató de señalarme a mí que yo era el responsable de esta situación cuando la verdad son temas muy, muy ajenos a la situación. La empresa Cocho Férez en última fue la favorecida con el nuevo convenio escolar que tiene un costo de 5 mil millones de pesos por un periodo de cuatro meses. Se dio una discusión porque había muchas inquietudes de las empresas que participan en el convenio y se decidió al final que Cocho Férez seguía siendo el operador del mismo. El gerente Duarte expresó que la empresa Cocho Férez cumplirá a cabalidad con este convenio. Y el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre sea lista para dos simulacros en los próximos días en Barranca Bermeja. El más cerca a realizarse es el 30 de julio en el Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. El primero a realizarse en el segundo semestre del año se hará en el más grande escenario deportivo de Barranca Bermeja. En este espacio se evaluará qué tanto están preparados los organismos de socorro y otras autoridades ante una eventual emergencia por emanación de sustancias o gases en la refinería o alguna afectación de infraestructura en el estadio. Pensando hacer como un encuentro de fútbol real para que la gente asista y poder hacer el simulacro. Entonces, no sé quiénes iremos a jugar o irán a jugar o se va a programar ese partido, pero la idea es que queremos llenar el estadio, hacerle el ejercicio con el estadio lleno para medir nuestras capacidades de respuesta, medir la capacidad de respuesta del equipo de contraincendio refinería, enseñar a la gente que asiste al estadio cómo debe reaccionar, hacia dónde debe coger, dependiendo de la emergencia. De acuerdo a lo manifestado por el coordinador operativo del Consejo Municipal de Riesgos en Barranca Bermeja, Roberto Bernal, para el simulacro se requeriría de una masiva participación de la comunidad, en especial de hinchas y espectadores del fútbol, quienes en caso de interesarles en formar parte, deberán acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente. Como ya se han presentado estos escapes, aunque no coordinados de que el estadio esté en funcionamiento, sí queremos que pronto la gente, las personas, los que les gusta el fútbol y que asisten al estadio de fútbol, estén preparados para reaccionar ante una emergencia de estas, de escape catalizador. Entonces, queremos que todas las personas que les gusta el fútbol asistan a esta práctica que vamos a hacer. No descartó el funcionario que para el 5 de octubre se haga el quinto simulacro nacional por la unidad nacional. Mientras llega el 30 de julio, las autoridades se reúnen todos los martes para ultimar detalles y adelantar con éxito el ejercicio de sensibilización. En otras noticias, la Agencia Colombiana para la Reintegración abrió exposición en el Centro Comercial San Silvestre denominada Quiero Decir. La misma irá hasta el próximo 8 de julio. Quisiera decir, es el nombre de la exposición que este miércoles ha abierto en el Centro Comercial San Silvestre la Agencia Colombiana para la Reintegración. Lida Padilla, coordinadora regional, ha explicado sobre la importancia de la misma. El día de hoy estamos inaugurando la exposición, quisiera decir, este es una recopilación de servicio social, es decir, acciones con comunidades que se han desarrollado en todo Colombia y estamos invitando a toda la población, a personas en proceso de reintegración, a comunidad en general, a empresarios, a instituciones que se acerquen aquí en el Centro Comercial San Silvestre donde estaremos en la exposición desde el día de hoy. Esta exposición es calificada como escenario de reconciliación entre desmovilizados y comunidades sectoras a través del servicio social. El proceso de reintegración aquí en Barranca Bermeja, alrededor de 350 personas están activas en el proceso de reintegración y todas ellas han generado acciones de servicio social. Estamos hoy diciéndole a las comunidades, diciéndole a Colombia entera que es posible la reintegración y una muestra de ella es el trabajo que se pueda generar con comunidades y personas en proceso de reintegración. La exposición irá hasta el próximo 21 de julio. En Desmovilizado habla sobre su experiencia de reintegrado a la sociedad civil y de la exposición, quiero decir, organizada por la Agencia Colombiana para la Reintegración. Enlace Noticias ha dialogado con uno de los reintegrados a la vida civil y que participa de las actividades que ha convocado para este miércoles la Agencia Nacional para la Reintegración. Vino a hacer que invitar a la comunidad a que venga a observar esta exposición que tenemos es un poco de lo que se ha hecho durante 12 años, durante 12 años del proceso de reintegración y mostrando lo poco que se ha podido construir con el apoyo de la comunidad, de los gobiernos, de todo el tema que hace parte de este engranaje para el futuro de la paz. Este reintegrado ha hablado sobre su experiencia y la aceptación de la sociedad a su nueva condición. La experiencia que nos queda es que a través de todo este proceso hemos podido ser mejores seres humanos, nos hemos podido capacitar, hemos podido tener mejores oportunidades las cuales se comienzan a cerrar porque el gobierno abre una puerta pero cierra otra. La Agencia Colombiana para la Reintegración ha iniciado exposición este miércoles en el Centro Comercial San Silvestre que irá hasta el próximo 21 de julio. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, Nuevos Programas en Logística Portuaria, Logística para Distribución de Mercancías y Logística del Comercio Internacional. Matrículese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo buena cara desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Autoservicio La Quinta Rifo un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander Unioriente certificación en calidad y registro SENA matrículate en administrativo en contabilidad instrumentación y automatización seguridad vial y movilidad y soldadura por arco conoce nuestros otros programas te esperamos Unioriente Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil en compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Gran celebración del mes del padre en la quinta de Torcoroma y del parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteo de cinco microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas Aprovecha hoy y hasta el cuatro de julio todas las super ofertas en Más por Menos Llegaron las super ofertas Más, Más, Más Más por Menos Del dieciocho de junio al cuatro de julio Llega la programación de enlace televisión una nueva forma de entretenimiento desde su casa Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana Y una asamblea de la Uso se cumple hoy en el Club Infantas Nuestro director de noticias Pedro Severichi nos amplía esta información Saludo entonces a Pedro desde el lugar de la noticia Pedro, muy buenos días Saludo, buenas tardes compañeros y amable teleaudiencia en la C Noticias con Fernando Coneo dirigente intersindical de la Uso porque hoy hay asamblea a cinco de la tarde en el Salón Cusiana del Club Infanta con las buenas tardes Fernando ¿Cuál es la invitación que ustedes hacen? Bueno Pedro, sí es hacerle una invitación a todos los trabajadores directos de Ecopetrol a los contratistas a los familiares a los pensionados a toda la comunidad general para que desarrollemos una asamblea en el Club Infanta a las cinco de la tarde ¿Qué temas se van a tratar? El primer tema y creo que el más importante es el tema de Ecopetrol no permitir la chatarrización de nuestra refinería ¿Cómo vamos a obligar al gobierno nacional para que sí se haga GPMRB y segundo el tema de salud que hoy quiere la alta administración de Ecopetrol acabar con ese beneficio y que hoy le estamos diciendo a los baranqueños que tenemos que todos salir a defender defender la refinería hay que defender la policlínica porque también ahí se da empleo ¿Se tomará alguna decisión en esta asamblea? Sí, van a haber unas tareas muy importantes y es importante que todo el pueblo no solamente la gente directa de Ecopetrol sino todo el pueblo asista porque creemos que hay que movilizarnos democráticamente democráticamente Esta es la invitación que se hace desde el abuso para esta convocatoria a esta asamblea de 5 de la tarde en el Club Infanta continúen ustedes compañeros en estudios con más información muy buenas tardes Gracias Pedro muy buenas tardes para usted un accidente de tránsito en el sector de la Plaza Satélite deja como resultado dos personas heridas Dos motociclistas resultaron heridos en un triple choque registrado la mañana de este miércoles en el barrio La Esperanza sector de la Plaza Satélite La Guardia reporta un accidente a la altura de la Plaza Satélite del barrio La Esperanza llegamos al lugar donde encontramos dos motocicletas y una camioneta que se encontraba estacionada involucradas en un accidente de tránsito El sector es muy transitado y tiene la precaución de disminuir la velocidad Los dos motociclistas chocaron de frente contra este vehículo que se hallaba parqueado Uno de los accidentados según testigos presenta fracturas en una de sus piernas Según la información que tenemos hay dos personas lesionadas que se encuentran en la clínica Magdalena Hasta el momento se están recogiendo las evidencias y es materia de investigación Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores movilizarse con cuidado en este trayecto del sector nororiental de Barranca Bermeja Para hoy está previsto el lanzamiento de la segunda edición de la revista Conocer del Centro de Estudios Regional ESER en acto a cumplirse en la Universidad Cooperativa de Colombia a partir de las 6 de la tarde Diez son los años que cumple el Centro de Estudios Regional ESER y para ello ha previsto una programación especial para este miércoles Han sido 10 años difíciles difíciles porque no es fácil que no es fácil hacer investigación no es fácil las entidades que se dedican a estos procesos como tal sin embargo también tenemos que reconocer que en el territorio hemos contado con aliados muy importantes como por ejemplo Ecopetrol la misma alcaldía la gobernación y demás entidades incluyendo las mismas universidades que le han apostado al proceso y bueno hoy ya estamos cumpliendo 10 años de avanzar en este proceso de gestión y producción de conocimiento y de información que pretendemos que continúe con esa misma fuerza en estos próximos 10 años como tal En el marco de esta celebración el SER presenta el segundo número de su revista Conocer El próximo miércoles vamos a hacer el lanzamiento de nuestra segunda edición de la revista Conocer Apuntes sobre Desarrollo y Región y lo vamos a hacer en el marco de nuestra conmemoración de nuestros 10 años como Corporación Centro de Estudios Regionales La actividad de celebración está prevista este miércoles a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia Y un hombre fue capturado por la misma comunidad en un sector contiguo a la porra cuando pretendía hurtar elementos de una empresa de vidrio Durante varios minutos el delincuente se mantuvo detenido en el lugar mientras que minutos después llegó la policía Aunque dueños del establecimiento comercial no quisieron hablar en cámaras expresaron que esta no es la primera oportunidad que delincuentes hacen de las suyas En ocasiones anteriores ya habían ingresado hurtándole varios elementos Sin embargo al parecer los mismos que los tenían azotados fueron hoy capturados por su propia cuenta Testigos del hecho así narraron lo sucedido Bueno pues yo venía de mi trabajo ya rumbo hacia la casa cuando vi el grupo de gente que había aquí aproximadamente como unas 20 personas que me dejé a mirar y decidí que el muchacho que lo tenían ahí todo reventado resulta que se metió aquí a algún taller y el dueño y el dueño del taller lo encontró en el patio robando y le dio que con una macheta le dio unos planazos o con una varilla porque estaba reventada la cabeza Los hechos ocurrieron hacia las 8 y 30 de la mañana en un céntrico y reconocido sector de la ciudad ubicado en La Porra por donde según comerciantes y residentes de día y de noche la delincuencia no da tregua Uno pasa tipo medio día en las horas de la noche y aquí en este sector esos rondean esos ladrones como hemos dicho primamente ya vi como sale una rata de un rincón El hombre quien en un principio fue retenido por la comunidad finalmente fue capturado por la policía Lo tenían ahí y habían llamado a la fuerza pública pero se demoraron en llegar como primamente unos 20 minutos En Barranca usted pasa tipo medio día y desde que esto usted solo aquí la roban Si usted pasa tipo 6 de la tarde la roban de noche usted no se puede meter por aquí tipo 6 y media 7, 8 de la noche porque ya la traca le quitan lo que usted lleva usted es horta de todo Reconocen que no solo esta zona es azotada por los robos sino toda la ciudad hecho que les preocupa y llaman la atención de autoridades para garantizar la seguridad Un hombre de 49 años de edad fue capturado por las autoridades en las últimas horas al parecer por abusar sexualmente de una menor de 14 años de edad Vamos con nuestra periodista Neila Cosio para que nos amplíe esta información Neila muy buenas tardes para usted ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias Gracias compañeros muy buenas tardes a ustedes y también a nuestros televidentes pues estos hechos los acaba de confirmar la policía del Magdalena Medio y pues nos encontramos con el mayor Javier Alvear comandante del primer distrito de policía Barranca Bermeja Mayor muy buenas tardes bienvenido a las noticias y qué decir de este presunto responsable del abuso sexo Bueno buenas tardes indicar a la comunidad que de acuerdo a los planes que viene desarrollando la policía nacional este sujeto pues se le solicita antecedentes y le presenta actualmente el delito de acto sexual de perdón de acceso carnal abusivo con menor de 14 años este es un hecho que se registró el año pasado con un menor precisamente de 14 años quien era su sobrino y al momento de estar a solas con con el menor pues cometió el acto en el momento en que su señora madre pues no se encontraba con él este este plan pues se viene realizando todos los días solito antecedentes en lo que viene corrido del año se han capturado 43 personas por esta clase de delitos y esta persona pues dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación ¿Quién es el capturado? ¿Familiar de la víctima? Sí, es el tío de la víctima eso fue en abril del año pasado cuando ocurrieron los hechos Bueno Mayor muchas gracias por haber estado con nosotros en las noticias y pues de acuerdo a lo que ha manifestado la policía del Magdalena Medio en lo corrido el 2016 46 personas han sido capturadas por cometer delitos de abuso sexual es la información por el momento continúen ustedes en el estudio con más en las noticias muy buenas tardes gracias gracias Neila muy buenas tardes para usted el Instituto Nacional del Petróleo INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura les permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50% matrículense ya y llegó el momento de continuar con la información deportiva ya está listo Luis Alfonso del Pocho Molina adelante muy buenas tardes para usted Yanique que tal saludo para usted para todos los televidentes la Comuna 2 de Barranca Bermeja se ha convertido en una nueva alternativa para practicar diferentes disciplinas deportivas allí en el barrio Aguas Claras información en minutos es el momento de nuestros patrocinadores ya regresamos CROM odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios ElectroFerm ilumina tu vida ElectroFerm es garantía calidad en materiales eléctricos ElectroFerm ilumina tu vida en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora autoservicio la quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros autoservicio la quinta siempre te da más en crediaportes como ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día feliz día papá tu superpoder es hacernos felices nuestra pasión es mejorar tu vida en el centro comercial san silvestre compra registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil en compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún domicilios Harris 620 3020 aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en más por menos para que ahorres más 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 llegaron las superofertas más 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 por menos del 18 de junio al 4 de julio venga a San Autos S.A. hasta el 30 de junio tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta un millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan visítenos Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya Unioriente certificación en calidad y registro SENA matrículate en seguridad ocupacional producción de pozos perforación de pozos y operaciones de procesos industriales conocen nuestros otros programas te esperamos Unioriente Gran celebración del mes del padre en la quinta de Torcoroma y del parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteón de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Ese muchacho sí que era un macho No ha riado el ganado al corral sino que lo llevaba cargado Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida Si tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica Asocodiz Cens Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial 12 del día 29 minutos llega la información deportiva enlace de noticias ponganse cómodos está la información de la ausencia no contar con el estadio de béisbol muchos de esta disciplina deportiva han visto una alternativa en llegar al softball practican allí en el Joaquín Barros Machuca y muchos de los que antes practicaban el béisbol ahora lo practican el softball y son figuras debido a que Barranca Bermeja no cuenta con un escenario deportivo para la práctica del béisbol Carlos Manuel Díaz decidió desde hace 3 años cambiar de deporte pasó de la pelota caliente a la pelota blanda y hoy hace parte de la escuela de lanzadores porque es el único deporte que ha surgido digamos en Barranca Bermeja porque el béisbol no lo siguieron apoyando para seguir en las diferentes categorías alcanzé a llegar al pre-junior y ya de ahí no pude avanzar más entonces me tocó seguir con el softball Carlos Manuel con 18 años de edad es uno de los softballistas más jóvenes en participar en torneos municipales la gran mayoría son adultos situación que no contribuye a su rendimiento deportivo si claro pues soy uno de los menores de 18 años y pues ya que haber quedado campeón en un torneo municipal pues es muy bueno este joven deportista ha conformado las nóminas de varios clubes de softball de la ciudad subir más mi desempleo de deportista de ir surgiendo con mi nombre a diferentes equipos pues he podido quedar campeones con algunos equipos y pues ya me diferencio entre algunos jugadores y me parece muy bueno estar en varios equipos y poder ganar campeonatos aunque Carlos inició en el softball por resignación al no contar con un campo donde practicar el béisbol hoy le tomó gusto a la bola rápida y es uno de los alumnos más aventajados de la escuela de lanzadores no pues que vengan y que entrenen pues yo entreno fuerte para salir cada vez en un partido mejor y que vengan y que entrenen acá que acá tienen las puertas abiertas en el estadio de softball en Barranca Bermeja podríamos decir que tenemos una villa olímpica alternativa a la que es ya conocida por todos en Barranca Bermeja se convierte allí en la comuna 2 donde se puede practicar minifútbol microfútbol tenis baloncesto voleibol en fin toda una alternativa allí en la comuna 2 de Barranca Bermeja el barrio Aguas Claras ubicado en la comuna 2 de la ciudad cuenta con un completo sector deportivo donde sus habitantes y vecinos pueden practicar diferentes disciplinas como baloncesto microfútbol minifútbol y hasta tenis baloncesto afortunadamente modestia aparte la única cancha reglamentaria que existe en Barranca Bermeja es la que tenemos nosotros actualmente y tiene mucha demanda esa cancha la de minifútbol también ahorita tenemos un cronograma para lo que es el préstamo del escenario y estamos copados no sabemos qué hacer tenemos lo que es lunes, martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingos todos los días de la semana la cancha ocupada el coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal Wilman Daza expresa su satisfacción por contar con la oportunidad de administrar los escenarios deportivos y trabajar por el deporte local atrevo a decir que somos los únicos barrios que tenemos varios escenarios dentro del mismo complejo del barrio yo les diría que empeño ponerle empeño y gestionar ante las entidades gestionar no quedarse estancado porque si usted toca una vez y no vuelve ya no lo necesita si usted va y toca varias veces si necesita es lo que nos ha pasado a nosotros todos los días decenas de niños jóvenes y adultos visitan este sector de la ciudad para emplear sanamente su tiempo libre y practicar su deporte favorito que bien hablemos ahora del desarrollo del seminario en vendaje deportivo el cual se cumplió un importante hotel de Barranca Bermeja allí el representante o más bien el quinesiólogo de Atlético Nacional fue el cual expuso un vendaje deportivo en las diferentes disciplinas deportivas instructores y entrenadores de diferentes disciplinas recibieron capacitación en vendaje deportivo y aspectos importantes en la prevención de lesiones deportivas traer a este importante exponente en lo que refiere a las técnicas de vendaje y sobre todo la importancia del tratamiento de lesiones que pues nuestros deportistas puedan cargar en competencia o en sus entrenamientos entre otros temas trataron el origen y aplicación del vendaje funcional y neuromuscular métodos y usos en las principales patologías osteomusculares diferenciación de materiales terapéuticos y aspectos fundamentales en prevención de lesiones deportivas en otras capas tenemos los barinficios para ser los niños y especialmente también uno para poder orientarlos ponerlo en práctica así porque realmente en el baloncesto se ve mucho los que son inguíces o principalmente lesiones en las rodillas o todillos y yo creo que también lo es para todos los deportes la actividad teórico práctica fue dirigida por el kinesiólogo del club atlético nacional Gerardo Madrigal hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipote chaluco pero sabes que lo peor es que no se maneja por el río prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mi yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa y sabes que yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos de horarios no permitidos de cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a que cuidadito con el río tú debes tener vacaciones creativas de 13 al 15 de junio actividades para niños de 5 a 11 años aprende baile actuación y pintura en la escuela de arte las tablas contacto al 311 872 4240 nueva ducer oros la pica para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina cinco puestos cuatro puertas ¿estás listo para conducir la nueva Renault dozer oros? calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318 711 9829 y cotice ahora industrias alumiaceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos estrene moto con Comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan motos vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas murales Tarjetas Volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Llega la programación de Enlace Televisión Una nueva forma de entretenimiento desde su casa Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Luminando a Santander Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja Supera todos los obstáculos domina todos los caminos Nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Vaya al Centro Comercial Maravillas y disfrute de descuentos hasta del 70% en productos seleccionados también todos los jueves aproveche el 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 10 de julio solo en Maravillas Centro Comercial De esta manera doy paso a Juan David Rodas y a toda la información de En la Mira Hola que tal muy buenas tardes para todos bienvenidos a la información cultural y del entretenimiento de Enlace Noticias iniciamos en la mira contándoles que el grupo de tambora Yaundé se prepara para participar en el festival folclórico que se realizará próximamente un festival de flauta de millo quiero contarles que esta sería la decimoquinta vez que el grupo participaría en el evento folclórico colombiano el grupo Yaundé alista instrumentos para viajar a Morroa Sucre donde participará en el festival nacional de la flauta de millo bueno para nosotros esto representa ancestralmente todo lo que lo que trajo el río todas las creencias todos los abuelos todos aquellos que se establecieron en Barranca Bermeja y trajeron el folclor de las tamboras el director de Yaundé Willer Mercado ha participado durante 15 años consecutivos en este evento folclórico que reúne a los mejores grupos del país bueno la importancia que tiene es grande porque van todos los grupos que participan en carnavales de Barranquilla en los demás festivales que están aledaños a la costa atlántica a Barranquilla que son por lo menos Malambo Soledad José Acurí Juan de Acosta Tubará Puerto Colombia Insucre Estado Ovejas todos los pueblos aledaños de la sabana participan en ese festival literalmente poniendo la totuma el grupo Yaundé recauda los recursos económicos que requiere para representar a Barranca Bermeja en el festival nacional si nos tocó poner la totuma porque desafortunadamente para estas cosas de la cultura no hay plata pero para los desórdenes culturales que hacen en Barranca ahí si hay plata y ahí si hay recursos el festival nacional de la flauta de millos se realizará del primero al cuatro de julio éxito a estos artistas en esta nueva presentación en otras noticias quiero contarles que el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta de la parroquia Nuestra Señora del Carmen se realizará un bingo bazar en ese bingo bazar los asistentes podrán disfrutar de juegos premios sorpresas e integración familiar este domingo desde las 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira se llevará a cabo un bingo bazar con el propósito de recaudar fondos para el funcionamiento de la parroquia una gran finalidad es la integración de nuestras familias una oportunidad que tenemos de algo diferente en una iglesia que es la oración el conocimiento de la palabra de Dios es en este caso la experiencia de vida y especialmente la convivencia familiar la convivencia con los vecinos con los amigos de nuestros barrios feligreses y comunidad en general están invitados a ganar buenos premios a divertirse en familia y a hacer su aporte a la iglesia invitamos a todos los que nos quieran colaborar con obsequios regalos o con algún plato o ir a participar allá del juego aquí en Barranca las personas siente uno que les gusta mucho esta actividad y de muchos sectores van a jugar entonces los invitamos muy cariñosamente porque además de eso pues ayudamos a recoger fondos para las actividades pastorales que tiene la parroquia y las obligaciones que tiene la parroquia con sus empleados y las personas de planta en este mes de la Virgen del Carmen también se realizará una novena en su nombre es todo por el momento en las noticias culturales y del entretenimiento pero les recuerdo que ustedes quedan en la mitad gracias Juan y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en las noticias feliz tarde para todos nos vemos en las noticias y Gracias por ver el video.